Primeramente que nada vamos a ponerle agua Quiero decir que cuando llegamos aquí a esta propiedad Este garage o garaje, este cuartito acá aparte ya estaba existente Vamos a ir arreglándolo poco a poco y nos está sirviendo para hacer videos Vamos a arreglar el techo, vamos a arreglar la madera Pero mientras estamos haciendo videos aquí Solamente era madera, le pusimos papel negro, malla Y dejarlo listo para los videos El guante es muy importante, voy a ponerles un ejemplo Para todos ustedes que no tienen moldes, no se pierdan este video ¿Por qué es el guante? Bueno, el guante es para que agarre más el cemento También puedes hacerlo con una llana si piensas que lo vas a hacer bien Que agarre, que no queden pedazos sin hacerle con el guante, ¿verdad? Por ejemplo, este pedazo, vean, aquí no se le dio guante Pero todo lo demás lo tiene Ahorita se le va a dar ahí, él ya sabe dónde quedó el corte Ok, solamente vamos a ponerle un poquito menos de media pulgada A ustedes les va a tocar hacerla Le está echando un poco más grueso porque lo va a extender Usan la llana, usan cuchara, usan lo que quieran Solamente es un poco lo que se le va a poner, vean De eso me refiero Ya lo está extendiendo y por frente va a quedar más delgado Aquí pueden ver Ustedes les toca hacer la cuenta de cuántos centímetros es una pulgada Muchos me dicen, dilo en centímetros Miren nomás En el video anterior pueden ver cómo hicimos la mezcla Esta es la mezcla que estamos haciendo Que estamos usando, perdón Ahí está, vean, vean, vean Esto va a quedar, pero bien, bien bonito Va a quedar espectacular Ustedes van a ver y van a decir Lo van a querer hacer luego, luego Van a querer ir a la tienda por arena y cemento A la ferretería, pues, ¿verdad? Y van a decir, vamos a hacerlo Y es que en realidad Compartimos trabajos fáciles de hacer Donde no vas a gastar mucho Donde vas a hacer dinero Vas a cobrar bien si haces trabajo Donde vas a adornar tu casa No tiene que quedar bien, bien listo Puede quedar desperfectos como estos, vean Hasta estas cosas pueden quedar así, vean Les mostramos en el camino, ¿verdad? Nos estamos adelantando un poco El agua es bien importante No le echen mucha Porque, pues, no, no, no No va a tener, este Se les va a poder caer Va a estar estilando agua mucho rato Y, pues, no Solamente para que quede húmedo Y vayan haciendo poco a poco No, no vayan, no hagan bastante guante Porque se les va a secar Y es como que si no le hayan dado Y no va a hacer trabajo Y material desperdiciado Así que, por ejemplo Ahí le va a parar él Y vean Entonces, antes de que seque ¿Verdad? Porque este está muy deshidratado Antes de que seque Miren Vean, ¿eh? Antes de que seque Vean cómo está de seco Y aquí ya está húmedo Ya se nota el color Antes de que seque Hay que tirarle Vean Para tirarle usen cuchara Llana Lo que tengan a la mano Con lo que más se halle Lo que más fácil sea para ustedes Antes de hacer un trabajo de estos Tienen que estar seguros De que tienen toda la herramienta Tienen el material A mano Porque Nos ha tocado Que a veces hacemos un trabajo Y nos falta una cosa Un ingrediente Un material Y no es lo mismo Te vas a batallar Entonces, primero que nada Nosotros Usamos la llana Cuchara Pala Cartilla Arena Y cemento como materiales Por lo pronto Y las pinturas que van a usar Por supuesto Que tienen que tenerlas también Aquí no vamos a usar Aquí no vamos a usar nada De líquido desmoldante No vamos a usar nada Lo que vamos a usar Va a ser una bolsa de plástico Y un pedazo de unicel Aluminio Hielo seco No, perdón Aluminio no Unicel O foam Como le dicen O también Hielo seco También lo conocemos Por hielo seco Miren como va quedando También asegurarse Donde van a acabar el corte Que lo acaben bien Para que no tengas Que ponerle un parche luego O sea Lo puedes hacer Pero es evitarte trabajo Así que nosotros Le vamos a dar Hasta el nivel este De esta piedra Y por Entonces pues Tiene que bajar Más para abajo De ese nivel Que baje Una o dos pulgaditas El cemento Lo puedes Pueda hacer Que sobre Lo puedes levantar Para la carretilla Otra vez Esta bolsa Va a ser Para usarla De molde Puede usar Cualquier bolsa De plástico De la marqueta Que vaya Vean Se la pone Como guante Así de fácil Miren Que no tengo Moldes Como le hago Para conseguir Por favor Si las cosas Las tienen En tu propia cocina Vean Ahora que si quieren Les vendo Las bolsas Es broma Vean Eso no es todo Señores Ustedes van a decir Queda bonito Si queda bien Bueno Partes que no se le dio No importa No importa Ahora El pedazo De hielo seco De unicel Bueno lo que hizo Que hiciste Primero Quiero decirles Lo que hizo Vean Solo esto Una línea Le hizo unas líneas Con la cuchara Le quitó Vean Para que Pues bueno Ahora le vas a poner agua Le vas a poner agua Como desmoldante Para que no se le pegue El cemento Vean Ahí está Ahora Directo al cemento Porque va a hacer eso La razón Muy simple Estamos mezclando Dos texturas Porque imagínense Si dejamos así Todo el trabajo Se va a mirar Muy igual Si le dejamos así Se va a mirar Muy rústico Entonces Estamos combinando Lo ponemos por aquí Lo ponemos por allá Etcétera Ustedes ni se la creen Verdad Como va a quedar Bueno así Vamos a ver Van a estar mirando el video Nomás para ver Que es lo que Como va a quedar Pero les aseguro Que muchos se van a brincar Sin ver el video Desde un principio Hasta Hasta el lado final Para ver el resultado Pero ese no es el chiste Agárrenle sabor Veanlo Compártanlo La verdad Porque un trabajo De estos Tiene que compartirse Nuestro trabajo Ya saben Es para compartir No es para competir No se preocupen Por los pedacitos Que le quedaron ahí Eso Eso no es nada Eso es cero Bueno ahí está Si tú quieres un poquito más Pues le pones un poquito más Aunque sea En partes Vean Como ahí No tienes que ponerlo Todo Ahí está Eso es suficiente Ahora vamos a esperar Que seque un poco Para el siguiente paso Tiempo De hacerle las líneas Como lo va a hacer la línea Las líneas Las van a hacer A su criterio Pero los que no tienen idea Pues vean el video Vean Lo está haciendo Las líneas Solamente las está abriendo Hasta abajo Hasta abajo Ok Como le llaman A este estilo De piedra Plana Flat Bien Ya con la línea Ya está dando Otro colorcito ¿Verdad? Ya le van hallando Más figura A ustedes Vean Abrirlas un poquito más Los muros de tu casa Que están por ahí Que no se Que no lucen Que ya te enfadaron Cada que pasas Vean lo mismo Haces algo así Guárdate un dinerito Voy a comprar Un costalito de cemento Porque no se gasta Mucho material Y lo vas a embellecer Y vas a hacer Hasta trabajo Vas a conseguir No falta un vecino La vecina Que te va a decir Hágame un trabajo igual Y vas a empezar A quizás hacer Tu negocio La verdad Nosotros empezamos En una compañía Pero Teniendo estos videos Antes Yo hubiera hecho Algo así Ahora Es pura piedra Medianita Grande También hay que hacerle Unas pequeñas Vean También lo que dirán Que las esquinas Están muy puntiagudas Bueno Ahorita les vamos a mostrar Esto no está terminado Con calma Que nos amanecemos Vean Hagan esto Cuando el cemento No van a hacerlo Cuando esté muy seco Ya Aquí vamos a hacer otra Vean Ahí mero Entonces el trabajo Ya empieza a agarrar Forma No vayan hasta el final Véanlo así Poco a poco Disfrútenlo Aprendan Aquí le estamos dando Todos los tips No nos vamos a quedar Con nada Le vamos a compartir Todo esto Esto no es un secreto Solamente es echarle ganas Y ya Tenga paciencia Haga la mezcla bien Ya saben En el video anterior Está la mezcla Ahora vamos a esperar Que seque un poquito más Para empezar a partir Esquinas Bueno Ahora lo que toca Tirar esquinas O sea Redondearle un poco Vean como está Ahí les va Miren Esta esquina Fíjense como lo va a hacer Le va a quitar Le va a quitar Para hacerlo Redondo Y las líneas Al mismo tiempo Las va a abrir Un poco más Le va a quitar Un poquito más De cemento A los lados Para abrirla más Y vamos a otra Ahí abajo Vean Porque muchas veces A la gente No le gustan Así las esquinas Se miran Pues a unas personas Si les va a gustar A otras no A nosotros Pues estamos Haciéndole Compartiendoles este Vean como se va mirando ya A diferencia Esta Con esta Pues es una gran diferencia Vean Ya está agarrando forma Acá todavía no Y acá ya está agarrando forma Como les digo Está abriendo las líneas más Está quitando Las puntas Las esquinas Las está haciendo redondas Y abriendo líneas más Como ahí Está muy delgada La línea Vean Por eso háganlo Cuando el cemento Este en su punto Si les van a pasar Pues no Y cuando ventajan mucho En una pared Pues vas a ocupar La verdad Vas a ocupar ayuda A unas dos personas Depende de lo caliente Que esté Por eso Vete haciéndolo en pasos No te aboraces Si lo quieras Como quieres Hacerlo todo De un Fregadazo Porque no te va a alcanzar Se te va a secar Amigos Que tal Pues así quedó Vean Parte de sombra Es parte Sol La mayoría Pues es sol Que bueno Porque así vamos a poder pintar Porque vamos a darle Un bañito De un color Padre Brown Es un óxido químico Vean No tiene que ir sólido No tiene que ir En todo exactamente Muy cargado Vean la reacción Vean el color Que va a agarrar Dejen lo que penetre Este penetra El cemento Siempre y cuando Sea virgen Que no esté antes Que además haya sido pintado O tenido un sellador Vean Esto ya está Secando También hay que cuidar El excedente Las gotas esas También hay que quitarlas Con la esponja Un tap tap Y también le puedes dar Un Este Esponjazo Para penetrarlo más Vean Y que seque más Muchas formas de ponerlo No importa Que no Se pinte todo Que no se haya llenado todo Vamos a esperar Que seque Y vamos a seguirle Con el siguiente color Miren nomás Una chulada Otra idea más Que les compartimos Para que ustedes Lo hagan en su propia casa Como trabajo Etcétera Miren el color Que va agarrando Vean Chulada verdad Muy natural Muy bonito Ese padre brown Así se llama No sé si lo vendan Por allá En otros países Aquí en Estados Unidos Si lo venden Igual pueden agarrar Alternativas El óxido A base de agua O pinturas acrílicas 100% De látex De la mejor calidad Bueno viene el color negro Señores En las líneas Tratamos de hacerlo Solamente en las líneas Si se les mancha Un poquito No hay problema Tienen una esponja húmeda Hay que quitar el excedente Que no se corra mucho Antes de que se seque Para que no se vea feo Como les digo Si se mancha un poco La piedra No hay problema Eso es parte del show La piedra tiene que tener Más colores Pero ya saben Que por lo regular Las separaciones Se mira más oscuro Muchos le ponen relleno Ok También le pueden poner relleno Es como ustedes quieran Muchos lo dejan así Porque les gusta Las grietas Así más 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 profundas Es como cada quien quiera El padre brown Sigue estando ahí Muy bonito ese color La verdad A mi me encanta ese color El terracota Pues va Casi muchos colores El verde Me gusta El patina Hay muchos colores Que me encantan Pero si Este color Es otra cosa Vean como cambió La piedra ya El color chillante Del padre brown Se escapó Ya no se mira tanto Ya quedó más natural Porque si no le haces algo Es muy chillante La verdad Pero sabiéndolo combinar Sabiéndolo trabajar Pues se baja demasiado Y te queda más natural El color Pues vamos a esperar Que seque Para ponerle El detalle final Que es el Que va a resaltar Más la textura Del papel Perdón De la bolsa plástico Y del unicel Vean nomás Que chulada Pero nada más Estos amigos Para que vean Que no en todos los trabajos Se ocupan moldes Se los decimos así Clarito Les compartimos Lo que sabemos A ustedes Les toca aprenderlo Sale Y vámonos Al detalle Vean El color crema Directo Es sin rebajar Eso es para resaltar Detalle Para quitarle Para matizar Los otros colores Que viene siendo El color Fire brown Y el negrito Vean Y queda un color Tan más chingón Tan más bonito Que es Parece piedra flana Pegada Hecha De verdad Pegada en la pared Como Como muchas Personas lo hacen Gastando un dineral Siendo que la solución La tienes en casa Cemento Arena Pintura acrílica Aunque si no tienes El powder brown No importa Puedes usar Otros colores parecidos Que sean Ya sean Pinturas acrílicas 100% de agua De látex De la mejor calidad O también Puedes usar Los óxidos Que ya los venden En muchos lugares Fuera de los Estados Unidos Ahí está ¿Qué les parece? Ahora Que si Quisieran Que se viera Con un sellador Le vamos a poner Un poco de agua Y así como se mira Con el agua Se va a mirar Si le pones un sellador Brilloso Que se llama Aquí se le dicen White lock Ya sea Base de aceite O de agua Como ustedes quieran Es para cubrirlo Del sol De todo El viento Del mal tiempo Mira nomás ¿Qué esperan amigos? Vamos a hacerlo Compartan este video Con tus amigos Ahorren mucho dinero Agarren trabajos Es una forma fácil De hacer Vean Así se va a mirar Esa es solamente agua Pero así se me haría Si tuviera Un sellador Vean ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? Pueden hacerlo Con diferentes Texturas Con diferentes Colores La piedra Puede ser Diferente también Redonda Puede ser Cuadrada El chiste es Hacer algo Y hacerlo ya Saludos Dios los bendiga Nos vemos para el próximo video Compártanlo Este video De verdad Les va a gustar A mucha gente Salud Y buenas tardes